gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias no hay nación como se encuentran bienvenidos a más contenidos de 6 y acos con su amigo nominador un y es día lunes y a lunes y tu cuerpo tu cuerpo lo sabe noticias de la semana de china y un poquito de global bueno antes de este vídeo subí uno de llamir china anda verlos y no lo has visto aún para que veas la actualidad de lo que se está jugando aquí en china si se está ocupando a él y si se está ocupando las otras renacidas cuáles son los equipos que mandan en este momento etcétera etcétera así que anda a verlo bueno tenemos un vídeo 2x1 donde vamos a hablar de lo que hay en china y bueno también las noticias si es que hay alguna en global primero vamos a ver cuáles son las noticias de china lo que no aparece en el cartelito del día de hoy llega la rc de suikyo de copa para despertar ya hablamos de la rc de suikyo hace la semana anterior es una unidad que no cambia mucho su forma de ser cuando tiene el básico deja marcas en el enemigo y estas marcas aumentan el daño de la segunda habilidad cuando lo cuando lo ejecutas en un 12 por ciento cada una lo cual te puede ayudar bueno para hacer una gran cantidad de daño pero eso no es y según veo yo la verdadera riqueza de la rc de suikyo porque ahora cuando la vida de suikyo llega a cero no muere llena si no me equivoco llena toda su vida con su barra de vida la llena entera con él es con el escudo de agua para que no lo puedan hacer daño o algo así gana una acción extra inmediatamente o sea si un si le toca a suikyo ejecuta su acción y luego viene otro enemigo y fuera de turno lo elimina en ese momento se activa su pasiva renacida y gana una acción inmediatamente para poder ejecutar su ataque final y al final del turno suikyo se muere ahora esto es un poco es distinto al misopeta menos porque con esta acción extra si suikyo tira las estacas de hielo no se va a morir después de la primera estaca va a ejecutar todos sus ataques y después ya como dije al final del turno se va a morir esto es muy interesante porque si te ocupas a suikyo renacido en un equipo brillo y el oponente te trata de eliminar a todas tus unidades al menos suikyo va a tener una oportunidad de poder hacer su contraataque antes que todo todo termine y bueno esto puede ser una una salvación o puede que sea nada depende de cómo tienes armado a suikyo además no sé si esto irá a hacer que suikyo renacido salga del equipo brillo y se ocupe de alguna otra alineación loca eso bueno lo vamos a ver con el tiempo llega este miércoles para renacer en china y eso significa que estará disponible en duelo sagrado para poder ocuparse así que va que salimos ganando todos y el miércoles bueno vamos a poder probar a suikyo además de eso nos informan que una nueva fase de la reconstrucción del mundo se ha activado completa las nuevas misiones y obtiene nuevos bonos hace tiempo que no no hacían una actualización de eso bueno es bueno saber que aún lo siguen considerando y no solamente 16 ya que se ha vuelto un juego de unidades nuevas renacidas y skins y nada más vamos a tener una invocación temática aquí en china selecciona una unidad están incluidas unidades limitadas para elegir y estas unidades tendrán drop aumentado esta es una buena oportunidad para poder escoger a suikyo por ejemplo si no lo si lo quiere renacer etcétera y poder invocarlo también está la saga sapuri xion sapuri etcétera así que por lo menos aquí en china es una excelente oportunidad para obtener unidades limitadas porque como saben esas no se unen al pool y solamente en situaciones como estas vuelven para poder invocar así que los que no la tienen y quieren completar el códex o algo así por obligación tienen que invocar en esta clase de banners vamos a tener el secreto de pamir obviamente para poder sacar las cajitas para renacer a suikyo de copa vamos a tener el regreso de el evento del skin piratilla del skin pirata de suikyo de copa me imagino que será por skin flip porque de esa forma vino la vez anterior vamos a tener la matrioshka también un evento que llega mucho aquí a china y vamos a tener intercambio limitado donde vamos a poder obtener oricalco púrpura recuerden que el oricalco púrpura aquí en china es extremadamente complicado de obtener es muy valioso así que en este clase de intercambios limitados es una buena oportunidad para poder para poder sacar y bueno creo que eso es todo lo que tenemos aquí en china pero hay algo que me que me llama la atención y es el punto número 2 la reconstrucción del mundo para los que no saben van voy a venir acá la reconstrucción del mundo es esto que está acá donde tú vas pasando diferentes etapas y vas obteniendo diferentes bonificaciones vas haciendo tus donaciones aquí toda la región tiene que participar obtienes diferentes bonos entre ellos doble velocidad que se puede aplicar para barato cualquier instancia y diferentes bonos para la conquista de legión ataque de las unidades doble ese tu velocidad tu defensa etcétera ahora y se imaginan la ironía muchachos qué voy a voy a cerrar acá porque en este momento a etapas que tenemos en él hasta estamos hasta acá si no me si no me equivoco y luego de eso ya debería venir una nueva etapa se imaginan la ironía que actualice de esto en global pongan una nueva etapa de la cómo se llama esto la la reconstrucción del mundo pero la conquista de legión sigue bugeada y no hay conquista de legión entonces sería la ironía máxima que pongan esto que actualizan esto para sacar nuevos bonos para conquistas de de legión y no tengamos hoy no tengamos conquista de verdad sería la ironía infinita así que ocurre si ocurre esto pero bueno esperemos que arreglen arreglen conquistas de una de una maldita de una maldita vez se ve que están respondiendo porque el otro día pusieron ese anuncio de ya solucionamos los dos problemas y bueno vamos a mandar una compensación etcétera pero no entiendo por qué no quieren arreglar conquista de legión porque porque no siguen ignorando porque no ignoran por tantos meses será que es un problema que no tiene arreglo yo en algún momento he querido pensar eso que a menos que haya una una medida muy drástica rey rol o alguna cosa así yo creo que tal vez esto no tiene no tiene arreglo o no saben cómo cómo solucionarlo y por eso se han hecho los tontos en ese tema y no han no han dicho absolutamente nada pero pero bueno esperemos que los soluciones pero nosotros seguimos bueno seguimos hablando de global porque también en global tenemos noticias y tenemos noticias importantísimas porque la página de facebook se ha actualizado y nos muestra que la diosa de la discordia eris va a llegar a global finalmente aquí la tenemos está está mamá sota que se viene un dibujo espectacular bueno está genial evento desde el 8 desde el 13 de marzo al 20 de marzo una semana solamente yo creo que esto es un error a ver aquí también desde el 13 de marzo el 20 de marzo llega eres por una semana no creo que se llegue solamente por una semana detalle la de la chance de obtener a él y se va a doblar mentira no se dobla de nota que después de que el evento termine eris no va a moverse al pool de invocaciones así que bueno muchachos voy a hacer invocaciones armagedónicas por por él es para los que quieran participar simplemente mándame un mensaje privado en mis redes sociales en discos en en facebook en twitter etcétera para poder anotarte voy a hacerlo el día miércoles pero no sé si hacerlo en en la mañana o hacerlo en la noche ya bien no sé si hacerlo durante llamar europa o hacerlo después ya mira américa en la noche bueno si tienes quieres poner alguna sugerencia bueno escribe ahí en los comentarios vamos a ver qué dice la gente aquí no tengo gemas pipi pipi carlos vasque siempre que alguien escribe eso pipi pipi como el chavo se me pienso en este meme legendario te gusta el chocolate caliente condor chavo sí sí me encanta pues toma tenemos aquí jose solían ser dos semanas por lo que ese es el juego está cada día más peor vamos a escribir acá seguramente es una errata bro va a durar dos semanas saludos yo creo que va a durar dos semanas ese a darle con todo buena suerte me gusta buena suerte porque escribo así buena suerte buena suerte bro ahí está prefiero guardar las gemas para afro god me imagino que se referirá a afrodita afrodita zápuri por ahora no pasa no pasa mucho tengo 42 tomo le meto todo a eric afro god black o algún otro atacante de daño puro cuando me jade en mitad natos yo me esperaría un poco antes de decidir entre afrodita zápuri o como se llama o el hice por ahora afrodita zápuri no ha tenido mucho mucho impacto en china yo no tengo tomos quien sufre más fabio gondori el cochino súper difícil salga un dorado solo por eso dije el juego solo una semana en vez de dos bueno floren lo mismo no creo que dure 12 una semana va a durar dos al fin se esmeran en hacer un buen tyron claro antes bajo otra circunstancia hubiera sido eris solamente y nada más ahora le pusieron la diosa de la discordia eris o la diosa de discord nuestra diosa para los que ocupamos discord es eris pero en otras circunstancias tal vez hubieran puesto eris solamente y ya está y la conquista la conquista la conquista es tan real como el conejo de pascua o el hada de los dientes porque en este momento en ese en ese extremo estamos saludos yo el céspedes bueno muchachos llega eris vale la pena invocar por por ella ya voy a sacar mi vídeo review de de eris de lo que hace y todas esas esas cosas para que puedan verlos cuídense mucho no olviden dejar su like caso suscribirse al canal y nos vemos en otro vídeo cuídense chaito chaito